Bueno, por ahí estos partidos suelen ser un poco complicados en el sentido de que te ensucian un poco la pelota, lo sacaron bien adelante, ¿no? Sí, la verdad que nos propusimos un poco cambiar la imagen de la semana pasada. Creo que por momentos sale bien y bueno, la verdad es que seguir mejorando para el sábado que viene. Bueno, se logró también mantener cierta intensidad, ¿no? En lo largo del partido eso. Sí, sí, por momentos genera un poco de juego, así que nos conectamos, si bien estamos un poco desenchufados con algunas facetas, nos conectamos y pudimos desplegar un poco el pelota en el juego. Bueno, y te saco un poco de este partido. Sí. Jugar con este tipo de rivales en el torneo, ¿es bueno o es malo a nivel, en cuanto al juego? No, todos los partidos suman. Igualmente tenés equipos más complicados que otros, pero todos los partidos suman. En este sábado me parece que nos haría para nosotros mismos poder mejorar, agarrar confianza para lo que sigue el torneo. Bueno, ¿y cómo se hace para no perder la concentración en un partido con un resultado tan obultado? Y hay que trabajarlo semana a semana porque, como voy a decir, quizás vas ganando por mucho, te relaja un poco y bueno, es cuestión de trabajarlo eso porque quizás en otra instancia te relajas cinco minutos y lo perdes. Bueno, ¿está logrando el equipo volver al nivel quizás del Nacional de Clubes, de no perder la cabeza en ese sentido? Y eso es lo que esperamos, nosotros en el Nacional hicimos un gran torneo, después con Atletic tuvimos alto y bajo y bueno, habrá que volver a subir para estar en lo más alto de reggae y Córdoba. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.